Música 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 C.O.R. Quiero vivir, quiero mirar, mi muerte te he dejado aquí Tengo un corazón en el fruto en la luz, y tengo al mirando el beso de tu luz Cada mañana me quedo aún dentro de tu alma, siento que me amas Tengo un corazón en el fruto en la luz, y tengo al mirando el beso de tu luz Tengo un corazón en el fruto en la luz, y tengo al mirando el beso de tu luz Tengo un corazón en el fruto en la luz